Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos chicos a un nuevo video De Five Nights at Freddy's y bienvenidos a todos A la parte numero 33 De meme review, donde vamos a reaccionar Unos cuantos memes del canal Y de Five Nights at Freddy's, así que Vamos a darle caña No pienso parar, pues yo si chicos En serio, este meme ya basta No es gracioso No tiene gracia hacer bucles porque si Y este meme lo vamos a descontinuar Y todos ponen sus Memes, pero nadie pregunta Que paso con, literalmente todo el mundo Pregunta que paso con Calcio Y yo respondo a todo el mundo, lo que pasa Es que entra en un bucle la gente Y esta pregunta He respondido demasiadas veces, básicamente chicos Calcio, yo vivo al lado De un campo y Calcio tenía acceso libre Al campo y salía y volvía Cuando quería, vale, pues un día Fue al campo pero no regresó Si, se escapó, pero es que nunca Estuvo encerrado Ni encarcelado, ni dentro De casa para que no se escapara O sea, nunca estuvo encerrado Para poder escaparse Así que técnicamente No se escapó, solo fue al campo Y ya no volvió Tal vez encontró otra familia de hurones Yo te conozco Es literalmente lo primero que pensé Cuando vi a, cuando vi a este personaje De Bendy and the Dark Revival Dije, se parece un montón a los staffbots Por cierto, jugaremos a Bendy and the Dark Revival Cuando salga en Twitch Nos subiremos al canal de contenido variado GG Gameplays Para los que no lo hayan visto en directo en Twitch Así que, ya sabéis Links en la descripción A ver, ya empezamos con el vídeo No es muy... Ya empezamos robando vídeos Vamos a ver qué es esto Oh, no Tengo traumas con esto, gente No, tengo traumas Ahí vamos Tengo, tengo traumas con Dormitavis A MyReal y este easter egg Es que es turbio ¿Por qué alguien mezclaría? ¿Por qué alguien mezclaría el ritmo con eso? Es que es creepy Tienes que estar mal Para hacer algo así raro Pero, 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 pero bueno La revisa, Springtrap Se viene Jumpscare Eh, no sé qué parezca Kikber Bueno, se viene Jumpscare Lo sabe tú Lo sabe yo Lo sabe todo el mundo Gente, tengo miedo Gente, tengo miedo No me gusta Me da miedo Dormitavis ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, tío? No No, 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 no Rogelio No, me comió a mí Me comió a mí Rogelio ¿Pero qué? ¿Esto no es un meme? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero esto no es un meme? ¿Qué, pero, gente? ¿Qué hacéis? A ver, ¿qué pone? Eh, un coer no puede Tener una letra en el profundo Para hacerte llorar la canción Lo sabía, tío No Es que lo sabía No Sal de ahí No 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 Le tratan Fafuda Para hacerte llorar No Jeje, restringándole Su comida a Rogelio Té, ten cuidado, eh Con lo que le restrago a Rogelio Gente Que copyright No Que me denuncia Youtube.com Que me denuncia Esto no es un meme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero quién me pone Brille, Brille en la cara? ¿Pero esto qué es, tío? Gente, no me pongáis Brille, Brille en la cara, por favor Gente, aprecio mucho Pero no me pongáis Brille, Brille en la cara, por favor ¿Cómo los niños de ahora conocieron a FNAF? Sus memes ¿Cómo yo los conocí? Pienso que ya no me quieren Por mi culpa Me encanta ¿Aprueba el FNAF? ¡Aprueba el FNAF 1! ¡Let's go! Dejad en los comentarios Cuál creéis que apruebe Y cuál creéis que no Este lo aprueba Este lo aprueba ¡Eh! ¡Venga! ¡Grande en aquel! ¡Uf! El 3 creo que no lo sabe Pero yo lo aprobaría Creo que él va a decir que no lo sabe Pero yo creo que lo aprobaría Mírate Que antes eras nuestro orgullo ¡No! Vete ahora y nunca regreses Eh, me gusta más FNAF 3 que FNAF 2 Opinión poco popular Sabía que iba a decir esto Pero discrepo Este sí, este sí No lo sé ¿Cómo? Knuckles está funado, eh Knuckles está un poco funado Pero Knuckles Se me está cayendo Con lo bueno que es El juego troll de FNAF 3 Se me está cayendo Se me está cayendo Knuckles Se me está cayendo Todos deberían estar en aprobados ¡Menos AR! ¡Aprobadísimo! ¡Apróbalo! ¿Qué? Lo siento, Knuckles Nunca puedo probarlo ¡No! 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 Este ¿Eh? ¿Cómo? ¿No va? ¿Otra vez? Knuckles Tienes que comprarte otro aparato ¡No, Eggman! ¡Bien hecho! ¡Ahora destruye el sello! ¿Edgeman? Creo que habrá un pequeño cambio de planes Con este sello Puedo gobernar malos y malos ¡No! ¡No! ¡Eggman robó! ¡No! ¡Lo subió a Facebook! ¡Gente! ¿Qué pasó con Eggman? ¡No! Este directo ha probado FNAF 4 Un jugador Aprobado sin problema Sin ningún problema además Pero ha probado De uno en cuatro Bien hecho Knuckles Knuckles Te me estás cayendo ¡Uy! ¡Uy! ¡Security! Eh... ¡Security! ¡Eggman robó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Knuckles! ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 ¿Tu meme es jodidamente atroz Que te lo... ¡Oh! Te lo... Te lo tacharon Múltiples veces de ser ilegal Lo entiendo con la primera versión Porque un poco algarroba Era un poco algarroba, eh Era un poco algarroba la primera versión La update 2 O la versión 3D de FNAF World ya está Más aceptable FNAF, acéptalo, o sea, no Se quedó sin energía en Aquels ¡No! Uy, de vino Foxy Qué liada Tizán, no ladres ¿What? No No Si Disney Si Disney tomara buenas decisiones, gente Si Disney tomara buenas decisiones ¡Oh! ¡Oh! ¡Rer! No, hace tiempo lo pensé Pero me dio pene de hacerlo ¡Games! ¡Games! A ver, técnicamente Si los cuadrados estos son de la tabla periódica En la tabla periódica no hay ningún elemento ¿No? Que sea solo la letra G Creo que... Creo que no Creo que la tabla periódica no tiene ningún elemento Con la G Con G A sí que está Está el galio Elemento 31 de la tabla periódica Pero con la G no Comen 4K Oye, ¿cuántos logros? ¡Qué chulo! Quiero desbloquearlo esto al 100% Tiene hasta extras ¿Notéis lo pulido que está? O sea, tío Esto debería ser casi que parte del FatherFamers, tío Ya, ya, ya Esto no está mal hecho Putrefacto Todo malo Oye, ¿cuántos... Literalmente yo cuando me cabreo en cualquier juego Esto no está mal hecho Putrefacto Todo malo Nah, pero fuera de los cabreos Es... Es juegazo el... El glitch atraction Rogelio chiquito No La reencarnación de Rogelio Lo dejo solo porque es un atento muy mono Escuchen, lo haremos una vez más Y esta vez sin errores Un, dos, tres Ja, what? Aquí de chill Aquí con el pana de Old Man Ay, tío Yo cayéndome al último mundo glitcheado Rogelio fue el que se tomó la foto Se me ocurrió este día cuando estaba viendo el segundo vídeo de UCNVR Ah, ja, ja Qué bueno Hacer animaciones de FNAF ¿Otros? ¿Qué es eso? Los que saben Hasta la vista, baby Explosión en la pija FNAF 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 Five Nights at Freddy's Yo soy team FNAF Yo soy team este Yo soy team FNAF Con una en minúscula La solo Vida en mi vida Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Gregory pelo marrón Raya en el pelo Ojos oscuros Camiseta a rayas Pantalones cortos Gregory es frisk Confirmado ¿Qué? William Niños Amo Mir Oye, qué bueno Mucho tiempo después William Muñeta No ¡Jajaja!! ¡Ahhh! 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 ¡Áhhh! ¡Auuu! ¡May, Wy ¡Aaaah! ¡Ay! bueno, que bueno, para que no sepa la gente para que la gente que no lo sepa yo he hecho un montón de gifs y un montón de gifs de stickers de Whatsapp he hecho como 38 gifs a la que bajáis a la descripción de dejar el hilo de Twitter de un tutorial de como conseguir todos los gifs y usarlos en Whatsapp, y alguien ha hecho esta recopilación, muy bueno tío, muy bueno Golden Freddy nunca existió en teoría de The Game Theorist yo creo que fue este tipo, a ver es verdad, es una teoría que es obviamente que está mal no tiene ningún tipo de sentido, que Golden no exista pero me gusta The Game Theorist porque se atreve como a tomar riesgos hacer teorías locas arriesgadas, que puede dar pie a otras cosas, a otro tipo de perspectiva en el lore pero si, es una fumada la teoría Golden Freddy existió, no tiene sentido eso es un poco absurda la teoría pero arroja algún que otro dato interesante, no mames es que es el más chiquito de todos eso es verdad, eso es verdad estamos un poco como en orden, ¿no? de más alto a más bajo es como los hermanos Dalton no mames, Pablo ¿cómo que le pusiste new game? a The FNAF 2 se lleve a la noche 6 pero si en la noche 6 se guarda el progreso esto es verdad esto es verdad, eh esto, esto es, tío eso soy yo esto, esto es verdad esto, esto es cierto esto es real soy, 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 soy soy yo, me han grabado esto es un meme ¿qué narices? ¿qué narices es esto? ¿qué narices es esto? ¿por qué esto? ¿por qué está Glossy bailando? tocando el teclado no entiendo no entiendo nada pero me gustan los zapatos de Glossy tú, esta persona publica dibujazos míos pero con texto raro en otros idiomas ahora tengo un poco de miedo pero qué guapo ¿Habog Glossy Puppet? pero está como succionándome la cabeza y está como hidratándose también con agua revisando el armario perfecto no hay nadie perfecto muy bien Puyo Rogelio es un progamer Puyo Rogelio es un progamer, gente Puyo Rogelio es un progamer aprendan de él y con ese meme nos despedimos de este meme review chicos, ya sabéis dejad vuestros memes con el hashtag GGMemeReview34 ese meme review va a ser peligroso lo reaccionaremos dentro de un par o tres de semanitas y muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo de Five Nights at Freddy's adiós